porque si nosotros tenemos que promover un proceso intercultural tiene que ser un proceso que reflexione sobre su historia, sobre su sociedad y sobre la personalidad de cada uno de nosotros y de sus hijos solo así podemos entender que tenemos que respetar las diversas culturas que existen en nuestra región y en nuestra provincia solo así podemos entender que tenemos que respetar y convivir con los diversos colores con las diversas clases sociales y no tener esos sanbenitos de buscar no al negrito sino al blanquito no al flaquito sino al gordito no al bajito sino al altito cuando podamos entender que hay más allá de las cosas materiales y de las formas cuando podamos entender que el espíritu de la persona que el espíritu del sentimiento de patria que el espíritu del sentimiento de sociedad se da en el fondo y en el sentimiento mismo de las personas podemos encontrar esa belleza interna que nos hace muchas veces a los negros, gordos, flacos, feos nos hace bello y nos hace partícipe y nos hace protagonista de los procesos de justicia y de los procesos de cambio porque la justicia social porque la desigualdad porque la pobreza porque las iniquidades o porque las exclusiones e inclusiones sociales que podamos promover no tienen este tipo de estigmas económicos ni sociales sino solamente mentales y esos cambios mentales que tenemos que erradicar y esos cambios mentales que tenemos que promover con este tipo de reuniones y este encuentro que debe significar desaprender viejos hábitos que debe significar desaprender viejas costumbres tiene que iniciarse el día de hoy para todos ustedes que se juntan en esta mañana reaprender y aprender nuevas costumbres, nuevos hábitos nuevos usos nuevos usos de convivencia nuevos usos de entendimiento nuevos usos de reflexión y de compromiso porque necesitamos esos necesitamos jóvenes con compromiso porque una persona, una juventud que no se compromete con su tiempo y con su historia es una juventud que vegeta y muere en el tiempo y no se reconoce ni en la historia misma necesitamos jóvenes jóvenes, como decía González Prada que levanten la torcha de la verdad aunque les quemen la mano y esos jóvenes son ustedes líderes natos líderes por sentimiento líderes por formación y por eso mi felicitación y mi gratitud a los profesores y a los que de una u otra manera promueven y organizan estos eventos para poner en valor y en vigencia los sentimientos y las actitudes de liderazgo yo les felicito y les agradezco y les comprometo que juntos trabajemos por un nuevo Perú por una nueva región por una nueva ciudad y en ese compromiso abracémonos todos porque quiero que ustedes entiendan y guarden esta reflexión que les voy a dejar y con la cual quiero terminar mi participación señoritas y jóvenes tengo una reflexión que de repente es muy sencilla o puede ser muy folclórica pero que es muy profunda y espero que lo guarden en el corazón y que no sea palabras que transiten de un oído a otro oído decían que había un vendedor de globos que cada vez que quería vender sus globos en algún lugar lo soltaba para llamar la atención y siempre soltaba globos amarillos rojos verdes pero nunca vendía globos negros y un joven inquieto como ustedes con esa actitud de liderazgo y de compromiso se acerca y le pregunta y le dice maestro ¿por qué ustedes no venden globos negros? ¿acaso no se suben como los otros globos? y la anciana le contesta hijo el globo sube no por el color que tiene sino por lo que lleva adentro y ustedes serán grandes y van a trascender en la historia y en su colegio y en su vida no por la ropa no por lo que lleven afuera no por las formas sino por lo que hayan desarrollado en su sentimiento y en su pensamiento y por lo que guardan en su espíritu y por la lucha y el compromiso que ustedes tengan con la sociedad muchas gracias a continuación tenemos una canción por Jesús Alvírez de esa alumno de la institución educativa ¡Gracias!